PPS, ya sabéis que estuvimos pasando los clasificatorios, vamos a bajar del todo y vamos a empezar leyendo un poquito los equipos europeos y luego vamos con los de latas, ¿no? Francia, Gugu, Alan, OP y Gas, o hubiese gustado que hubiese estudiado un Equax, por ejemplo, o sea, sé que jugadores retirados no iban a jugar y tal y cual, ha habido alguna sorpresa, que ahora comentaremos, pero no sé, aquí la gente decía mucho Alan, decía sobre Alan en plan de que no es buen jugador y tal y cual, le ponía como el tipo de payaso y tal, pero yo Alan lo veo bastante fuerte, no veo un... Francia, que puede darnos muchos problemas, pero no está mal. Eurostad, United Kingdom, ¿vale? Canaan, Tonzi, Enraged y Abraal Start, ¿vale? Abraal Start, bueno, pues de PaleFox, ya sabéis que ahora está, pues, clasificado con todo el tema del rollo de Toten y tal y cual. Buen equipo, buen equipo, pero Canaan, jugador no es, ¿no? Es como analista, ¿verdad? O es coach. Si lo han metido como jugador, coach. Si lo han metido como jugador, no sé, será por, no sé, como cuando se pedía, se ponía Dan, por ejemplo, o se ponía Pedro Guijarro, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Enraged me suena, pero Enraged no fue... Es que aquí, aquí, tío, todo me suena a polémica. Enraged no fue una persona, un chaval, creo que he creado contenido, que se intentó meter y era menos de edad. Y como era menos de edad, lo echaron de un... Brawl Stars Championship. Entonces, ex jugador de... de BC Gaming. Equipo a tener en cuenta. Yo, sobre todo, con Ton5, nada. Canaan, como tal, jugador, jugador no es. Y enraged, eh... es ladder player. Entonces, competitivo poco, ¿no? Alemania. Simantech, Darkjoker y Lucky. Esto sí que es un equipo a tener en cuenta, ¿eh? Tres jugadores que están activos. Simantech, de Humble. Lucky, de Humble también. Y Joker, de SK. Los tres jugadores están top 3 de... de Europa, ¿no? Es decir, SK está primero, de Europa. Y Simantech y Lucky creo que están segundos, si no recuerdo mal, con Humble. El tercero es Zeda, ¿no? Muy, muy, muy a tener en cuenta estos tres jugadores, que puede ser una locura. Italia, nada nuevo. La verdad, esto era algo que era muy predecible. Maru, Mauri y Filippo. Obviamente, Filippo, pues, ex jugador de foot, ex jugador de... Bueno, no entro nunca en BC, pero bueno, ahora están Pirates. Y es un equipazo, porque fijaos. Maru y Mauri ya llevan jugando muchísimos tiempos, que son como... Los que consideran, ¿no? Los que te contraen la línea su por más bien, ¿no? Tal. Y después está un Filippo que es un jugador agresivo, ¿no? Al igual que si fuese Kaos, o al igual que fuese Joker. Son jugadores más agresivos que se la juegan en la jugada, con la ayuda de sus compañeros y les suelen salir bien, ¿no? Es también un equipo para tener muy, muy en cuenta, ¿eh? Polonia. Vale, aquí tenemos la primera sorpresa, ¿vale? Ya sabéis que Zeta, Zeta de Visión, es Polonia en sí, ¿no? Es decir, Jero, Miau y Nowi son polacos. Pero ni Jero, ni Nowi, ni Miau han querido entrar en la selección polaca. Ha entrado Rama, Kapi, Luque y Simon, ¿vale? Con Legstocks como analista. Así que cae en la lista de Zeta. Lo cual me extraña muchísimo, pero muchísimo. A todo el mundo lo ha extrañado, la gente ponía en plan como interrogaciones y tal. Y no tiene sentido. Son buenos jugadores, por supuesto, pero contra. Tienen la oportunidad de poner a un equipo directamente, es decir, jugar Zeta, ¿sabes? No sé si le han hecho paradas ventaja y que no y tal. O se están centrando en otras cosas para seguir avanzando en el BSC para el Mundial. O simplemente, pues, eso, ¿no? Que no han querido meter a un equipo directamente que esté ya formado, ¿no? Para que no conozcáis a Simo, por ejemplo, a Luque, Luque Soles. Son jugadores que son tier B, pero que se pueden llevar a un tier S, un tier A, ¿vale? Lo que nosotros, Charlie y yo, llamamos Matagigante. República Checa, ya los vimos. Los vimos en stream jugando. Llegaron por el bracket de ganadores limpio, ¿vale? No han perdido ningún partido. Y son Salty, Siaku, Eagle, Ondi y Rajkako. Que cuesta decir el nombre, ¿vale? Salty, bueno, jugador de BSC. Siaku estaba con Synchronic. Y Ondi y Rajkako, pues, lo mismo. Son jugadores que son Matagigante. Que se pueden llevar algún set, pueden ganarte una línea. No es fácil contra un top, pero te la defienden, ¿sabes? Manejan, mueven, tienen dedos, tienen manos, ¿vale? No como yo. A tenerlo en cuenta también el equipo de República Checa. Aquí llegamos a la joya de la corona. Yo creo que este equipo, junto con el de Italia y Alemania. Yo creo que este es... O sea, vamos a ponerle todo a uno porque siempre arriba España. Pero, guau, ¿eh? Kaos, Yoshi y Boss, que era muy predecible. Querían de cuarto jugador a Guille. Pero parece ser que Kaos dijo en un stream que Guille, pues, no quería participar. Y no quería estar dentro. River, atención, River, ¿eh? Y Sebas como coche y ahí está. Increíble, increíble. A tener en cuenta, ya sabéis, bueno, pues, Boss, Yoshi y Kaos. Boss de Humble, Yoshi de SK. Kaos de Totem. ¿Qué más podemos decir de ellos? Es que no podemos decir nada más. Salvo el último mes que Kaos ha perdido con Totem. Todo lo demás ha sido barrer, ¿no? Este año, en 2024. Ucrania, ¿vale? Ucrania, tenemos por aquí. Aparecen Ángel Boy, Mevius, Buzzco y Gesty. Gesty, si no recuerdo mal, es Staff. Lo de Mevius, pues, bueno, supongo que será con su cuenta secundaria. No ha aparecido. Así que, bueno, pues, nada, sin más, ¿no? Y es un equipo también a tener en cuenta, ¿no? Ángel Boy y Mevius son bastante buenos. Buzzco también es bueno, pero no está tan, tan, tan nivel, ¿no? De nuestro grupo tenemos problemas, ¿eh? Italia es bastante fuerte. Francia no me preocupa tanto y Polonia tampoco, pero... Bueno, Italia es lo único que me preocupa. De aquí sí que puede ser un problema el Alemania, República Checa, tal. Argentina. Argentina ya lo vi. Lukita, Tano, Portox y Midos, Joaquín. Como coach. Ya sabéis un poquito de ellos. Lo hemos visto en ese a jugar. No me acuerdo exactamente cuáles son los equipos. Pero tanto Lukitas como Portox, cuidadín estos dos, ¿eh? Cuidadín estos dos. Tano también se le escucha. Pero a Álvarez no me suena. A Álvarez no me suena de nada. De hecho, tiene que ser Midos, ¿verdad? Uruguay. Hostia, aquí tienen 700 jugadores. ¿Qué pasó aquí, tío? Han metido aquí a todo el mundo, ¿eh? Cavs, Copito, Eze, Kourou, Shuriken y Sinerk. Sandía como coach. Analista, perdón. Y Bude como coach. Bueno, tampoco los conozco mucho. No me suenan prácticamente ninguno. Copito tal vez me suena. Pero ya, creo que ni siquiera lo sigo, ¿verdad? Ni siquiera lo sigo. Perú. Meliodas, Proci, Jeremy y Fernández. Paolo y Danz. Aquí, obviamente, Danz. Tiene que estar con Perú. Danz. Bueno, se ha ido con Perú. No se ha podido venir con Españita. Pero no pasa nada, no pasa nada. Meliodas ya lo conocéis. A Jeremy también, a Proci también. Fernández Lonzo. Es el que me nombre suena a mí. Paraguay. Matías. TC Hola. Sean. Y su tíbet. King League BS como... Como manager. Chile. Brian. Locotronx. Ju. RHZ. Christian. JXCC. R. Y como analista. Bueno, analista, ¿no? Es que unos ponen en plan el maletín, otros ponen el tipo blando, otros ponen no sé qué. Le voy a llamar el Staff, ¿vale? El Staff Rhenax. Tienen aquí a todo Team Queso, ¿vale? Team Queso, que es JX. Es Brian, que es Team Queso también. Y aquí está RHZ también, que es de Team Queso. Después está Locotronx, que está... Creo que es fea. Y Christian, que también está fea, ¿no? No me pone nada, supongo que sí que está fea. Confío en que ellos también puedan tener un buen papel. Esto es un equipazo a tener en cuenta. Pensé por un momento que... Al estar todo esto, puedes mezclar los tres primeros, por ejemplo. O mezclar Christian, Loco y JX. En plan, no sé exactamente cómo juegan. No sé cómo son de agresivo o cuánto... No, porque solo llevo viendo ese A. Generalmente ese A no lo veía nunca, ¿vale? Y ahora ese A lo veo, pero solo a final mensual. Entonces no veo ni los clasificatorios ni nada. No sé cómo juegan cada uno, ¿no? Este es un equipo a tener en cuenta, ¿eh? Brasil. Uf, Brasil, Brasil, Brasil. P.E.K.A., Tufa, Edinho, Calle 2 y Firecrow. Brasil quiere ganar... Quiere ganar el Mundial directamente, ¿eh? Hostias, ¿eh? Equipazos, ¿vale? Ya sabéis que son cada uno. P.E.K.A. está por aquí, que creo que estaba en F.A. Bueno, está con el equipo de rol, puede ser, ¿no? Está Dinho de Space Station. Tufa también estaba ahí F.A. Calle 2 con Space Station. Y Firecrow con Space Station. ¿Vale? Kai K. Alchemical como staff. Yo este equipo lo veo muy fuerte, ¿eh? Ahora veremos los grupos, pero madre mía. ¡Buff! Brasil, Paraguay, Perú. ¡Hostias! Perú tiene que barrar, ¿eh? Y Argentina, Chile y Uruguay. ¡Uf! ¡Uf! Duro, ¿eh? El de Chile. Bien, Argentina puede estar bastante interesante. Uruguay es menos conocido, pero puede dar guerra. No sé, no se sabe. Pero este es el grupo de la muerte. El grupo de la muerte Brasil, Perú, Paraguay, ¿eh? NA. Costa Rica, ¿vale? Elvis, Philly, Morton y Six Pato. Elvis me suena un poco solamente. Philly sí me suena más, ¿vale? Pero no... Pero Philly... Philly me suena de... Me suena de... De... De EMEA, ¿no? De... De Norteamérica, ¿eh? Morton y Six Pato. Puede estar interesante el equipo. Veremos. No los conozco tanto, así que no puedo juzgar, ¿no? Puerto Rico. ¡Ostras! Zoulan, Chompi, Luffy y Zeus. Madre de Dios. Vaya equipazo, tío. Puerto Rico está muy fuerte, tío. Por el momento, favorito, ¿eh? El Salvador, ¿eh? FKNRXCH. Ni idea. Marvin, Daniel BNZ. Ni idea. Y Oscar con dos R. Ni idea. No los conozco ninguno. Pero bueno, serán buenos. Están ahí en plan tipo Mata Gigante o Under 2 y tal. Y la han elegido para ellos, ¿no? México, Pain, RBM, Juan Carlos y Zarcito. Otro equipo a tener muy en cuenta. Los conocemos todos. Son muy buenos. Juan Carlos ahora mismo está top 1 del mundo en Copa. Otro equipazo a tener en cuenta, ¿eh? Guatemala. Killer, Solar, Punur y Morphosis. Vale, Killer y Solar sí me suenan bastante. Yo no sé por qué no lo siguen, la verdad. Pero, pero vaya. Aquí sí que dos jugadores bastante buenos. Va a ser dos jugadores y un tercero porque Morphosis y Unur no lo conozco. Colombia. Nala, Cristian, Jacob y Ali. Bueno, y Johnny, ¿no? Son cinco jugadores. Con Sebas, BS, coach y analista. Nala me suena. Que nada, chica. Poca chica se ven en competitiva. Cristian, que no me suena. Jacobo. Y Ali, ¿no? Bueno. Vuelvo un cafetero. Ese sería mi equipo, ¿no? Por el café, ¿no? Pero... Canadá. Bobby, Vegetta, Tuni, Luquiver y Cori. A Bobby lo conocemos. DSTMN. Vegetta no me suena. De nada. Tuni, Luquiver y Cori, sí. Así que otro equipazo a tener muy en cuenta, ¿eh? Y ya por último tenemos Estados Unidos, Alec26BS, Pachi, Chino, Charles, Fade, iPad Pro y Tyrant Star. Que, bueno, pues es un equipazo, ¿no? Tienen seis jugadores. Pueden hacer sus cambios buenas. Es decir, yo que sé, se puede poner Alec con Fade con Tyrant. Después Pachi con, yo que sé, con Chino y Tyrant. Algo así por el estilo, ¿no? Entonces puede ser una locura este equipo también que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cuándo es cada competición, no? Porque, claro, está Norteamérica, está Sudamérica y está EMEA. Y aquí, si nos vamos al Discord, es schedule, ¿vale? Calendario. Está aquí todo. Es decir, yo no estoy inventando nada. Si le damos, no sale esto. El 25 de junio, es decir, el martes que viene, sale Norteamérica. Y diréis, vale, muy bien, 25, el 2, el 9 y el 16, ¿vale? Muy bien. ¿Quiénes juegan? Pues, bueno, aquí tenéis los matchs, ¿vale? Norteamérica, match 1 a las 8 en ET. A las 2 de la mañana en Granada. Ole, todo tu polla, la verdad. Esto es Norteamérica, obviamente. Yo en Norteamérica no lo sigo tanto, pero bueno, ya lo tenéis más o menos ahí, que es la 8 ET, son aquí en España a las 2 de la mañana, ¿no? Colombia contra Guatemala, Salvador contra Puerto Rico, México contra Croacia y Estados Unidos contra Canadá. Guau, este partidazo, en verdad, ¿eh? Ahí tenéis el primero, pero el que nos interesa a nosotros sería el de Europa, ¿no? Que es el 27, ¿vale? Diréis que por qué tiene un partido más la Europa y Norteamérica. Bueno, Sudamérica solo tiene 6 selecciones, no tiene 8, ¿no? Europa, el 27 jueves, que juega República Chica contra Ucrania, Inglaterra contra Alemania, Italia contra Ucrania y Francia contra España. Partidazo, ¿vale? Esto es a las 3 ET, 9 de la noche, martes en Granada, ¿vale? Bueno, martes sería jueves, ¿no? Jueves, a las 9 de la noche, jugaría Francia-España y lo pasarán Spiuk y Neart en el canal de Spiuk. Ahí tenéis todo, ¿no? Estos son todos los partidos, si queréis echarle un vistazo, le echarle una captura o lo que sea. También tenéis aquí cuándo se juega cada uno, todas las selecciones. Y poco más, ya hemos visto todos los jugadores. Y luego ya, pues, el final, los playoffs será el 18 de julio. Los playoffs de aquí de Sudamérica, pues, serán el 17 de julio y el de Norteamérica el 16 de julio. Así que, bueno, nada, era un vídeo breve para que sepáis dónde podéis verlo, cuándo es. Así que eso, muchas gracias por ver el vídeo, que os agradezco un montón. Y nos vemos con más noticias. Chao. 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 Gracias por ver el video.